¡Que empezó la formación arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Van que empiezan a volar porque hay que... ¡Vamos arriba! ¡Ay no niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Cuidado Isai, cuidado. Te debes de poner allá, no te voy a agarrar tu carita. La jugueta de agua. La jugueta de agua. La jugueta de agua. La media manas. La media voy a agarrar una. Si, para quitarse la hija. La jugueta de agua. La jugueta de agua. La jugueta de agua. ¡Gaddy, vente, hijo! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Claro! ¡Ya se apagó, ya se apagó! ¡Los tiros ahí arriba! ¡Pues yo digo que te lo hago! ¡Adiós! ¡Ya está bueno por aquí! ¡Hala, Mecha! ¡Ese de tu viene bastante! ¡Eso! ¡No! ¡Pa! ¡No, pa! ¡No, papá! ¡Es que era, pero el niño pocho agarraba para chavete y de aceite! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese bebe, joven! ¡Aaah! ¡Ese sí se quebó! ¡Ya! ¡Vamos a otros años! ¡No! ¡No, mamá está bueno! ¡Eh, abuelita, ve! ¡Ese sí se quebó! ¡El otro! ¡Larca, ve! ¡Larca! ¡Venga, abuela! ¡A ver, abuela! ¡A ver, abuela! ¡Ese sí se quebó! ¡No, pero ese sí se quemó! ¡No, papá! ¡No, papá! ¿Está bien, no? ¡Eh, pe! ¡No! ¡Yo me acuerdan de un año ya! ¡Pero que tiene una espada! ¡Parecía! ¡Ahí eran unas palomas! ¡No! ¡Los pesados! ¡Ha! ¡Chau!